Genial, buenísimo. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Yo estoy feliz de juntarme esta vez con la gente de Xpantia, que me viene recibiendo desde hace ya un tiempo, y también con el resto de los participantes. Estoy súper excitado de ver que hay gente de varios países. Yo en este momento soy argentino y en este momento vivo en Washington DC, en Estados Unidos, y extraño mucho la interacción con colegas hispanoparlantes. Así que estoy feliz de compartir la experiencia que fui acumulando en estos últimos más o menos cinco años, trabajando con Git, GitHub, R y RStudio. Me voy a enfocar en los temas más comunes, en las prácticas que hacemos casi todos los días. En particular, yo soy desarrollador de R, de paquetes de R, y GitHub son herramientas que utilizo cotidianamente y me ayudan un montón. Entonces, empezamos. En este link que muestro acá, este vínculo, los va a llevar al repositorio de GitHub, que contiene todo el material que voy a mostrar en esta presentación, y aún más. Así que si en algún momento sienten que esta presentación va un poco rápido, no se preocupen, porque siempre pueden volver a este material, y también voy a dejar mi contacto para que se comuniquen conmigo en el caso de que quieran. Entonces, esta presentación, de paso les cuento, en particular porque hay gente interesada en transmitir estos conocimientos a otras personas, les cuento que esta presentación está bajo una licencia totalmente abierta. Ustedes son muy, pero muy bienvenidos a usar cualquier parte de esta presentación. La meta que me planteo para el día de hoy, y ahora me voy a dirigir muy probablemente, probablemente me dije en primera persona o en tercera persona a ustedes, o a usted, o a ti, o a vos. La meta es aprender a colaborar. El objetivo o los objetivos específicos de aprendizaje para esta presentación, son, primeramente, presentar dos modelos mentales que a mí me sirven mucho, para entender cuál es la importancia de Git y de GitHub, y también para entender qué es un commit, qué es el átomo, la unidad más importante de Git, y qué es algo muy nuevo si uno no tiene experiencia previa con esta herramienta. Entonces voy a invertir algo de tiempo en tratar de explicar cómo yo entiendo qué es un commit. Y luego nos vamos a dedicar a la parte súper, súper práctica. Vamos a aprender a bifurcar un repositorio, vamos a aprender a trabajar en un tiquete, y vamos a hacer una solicitud de fusión. Con estas herramientas, yo intento que ustedes terminen esta presentación con los elementos que les permitan ser colaboradores y colaboradoras activas en la comunidad del código abierto. Con esto será suficiente para dar el primer paso, que es la puerta de bienvenida a la comunidad de código abierto. Más allá de lo que alcance el tiempo para presentar el día de hoy, les cuento que hay un apéndice con bastante material que les puede ser útil. Si ustedes necesitan aún instalar R, instalar Git o instalar RStudio, les voy a dar un link, un vínculo que les permite encontrar toda la información que necesitan. Ese vínculo está probado con muchísima gente que ya ha tenido éxito en instalar estas herramientas. Y si tienen alguna pregunta, con gusto se las puedo responder. Además, incluyo algo de material de configuraciones globales de Git que a mí me sirven mucho día a día, y que hacen que mi experiencia con Git sea más agradable. Además, presento algunas de las operaciones más comunes con Git y con RStudio, cara a cara, una al lado de otra, para que vean cómo una acción que ustedes pueden hacer desde RStudio, puede también hacerse desde la terminal. En algunos casos, RStudio no incluye alguna de las habilidades que pueden hacer con la terminal, y en esos casos también muestro cuáles son los comandos que pueden escribir en la terminal para hacer las acciones más comunes. Y finalmente, les cuento que parte de esta presentación va a ser en vivo. Voy a estar yo trabajando, y les voy a mostrar al final del apéndice todos los pasos que estuve haciendo en vivo, ahí están registrados en forma de imágenes. Bien, entonces, empecemos con el primer concepto fundamental de esta charla, que es por qué Git y GitHub son herramientas tan pero tan importantes. Y esto es como yo lo percibo, este es mi propio modelo mental. Yo siento que cuando estoy trabajando sin Git, estoy como escalando una roca sin ningún tipo de protección, y cualquier falla puede ser una catástrofe. Por otro lado, a la derecha muestro una imagen que para mí representa cómo es trabajar con Git. En caso de que tenga algún accidente, siempre hay un punto de anclaje en la historia de mi proyecto que me va a permitir no perder nada demasiado costoso, demasiado importante. En este caso, en el caso de la foto es la vida, pero en el caso de un proyecto, si nosotros no tenemos la precaución de tomar determinadas imágenes, determinadas fotografías a lo largo de la historia, entonces, cuando tenemos un accidente, va a ser muy difícil recuperarse. Entonces, así es como yo visualizo la importancia de Git y de GitHub. Abajo incluyo un vínculo a un paper fantástico de la mujer Jenny Bryan, que es una excelente comunicadora, es ingeniera en RStudio, y escribió este paper para ayudar a la gente a entender por qué es importante invertir en esta herramienta. Bien. El resto de la presentación se pone más activo. Les voy a mostrar un ejemplo real. En este momento estoy trabajando en un tiquete para terminar de submitir un paquete a CRAN. Ese paquete ya ha sido submitido y ha sido aprobado, ese paquete, pero ahora estoy en una segunda submisión, en un update, en una actualización de ese paquete, y ese paquete no ha pasado algunas verificaciones que hace CRAN. Entonces, les voy a mostrar cómo podemos resolver ese problema. Permítame hacer clic aquí en este vínculo, para dirigirme al tiquete que explica cuál es el problema y cuál es la solución. El repositorio que contiene este paquete se llama FGOplot, que es el nombre del paquete. Y está dentro de la organización Forest Geo, que es la organización para la que yo trabajo. El tiquete es el siguiente. Resulta que ahora CRAN chequea que los vínculos que existen dentro de un archivo, por ejemplo, el archivo README, de este repositorio, deben contener direcciones completas a, por ejemplo, páginas de Internet. Pero no se permiten más direcciones relativas a la posición del archivo respecto del repositorio. Si no me siguieron hasta acá, no importa demasiado. Lo que importa es, si ustedes miran en la pantalla, este texto que está aquí, está en un archivo README de este repositorio. Y ese texto no debería ser así. Según la nueva política de CRAN, ese texto debería estar escrito de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar este texto, que es como debería ser, y vamos a arreglar el archivo README para poder pasar los chequeos, las verificaciones de CRAN, y lograr submitir este paquete. Entonces, como yo tengo acceso a escribir sobre este repositorio, porque soy quien lo mantiene, voy a abrir una ventana distinta de mi navegador, y me voy a loguear como un usuario diferente. Mi objetivo es mostrarles cómo ustedes recibirían, o cómo ustedes, el ambiente que ustedes experimentarían, si ustedes quisieran hacer este cambio que yo voy a hacer ahora. Entonces, permítanme mover esta ventana. Voy a ir a esta otra ventana que tiene un color negro, y eso significa que es una ventana en estado incógnito. Y vean que el usuario que está logueado aquí se llama FGO.com, que es un nombre de usuario artificial que yo he creado para esta demostración. Bien. Permítanme refrescar esta página. Y ahora sí, el objetivo es ir al archivo README.RMD, que lo estoy buscando aquí, hago clic en él, y luego editarlo. En este primer camino que les voy a mostrar para hacer una solicitud de fusión, es un camino corto. En este camino no necesitamos grandes herramientas, solamente alcanza con GitHub. Desde aquí mismo voy a hacer clic en este signo de lápiz que me va a permitir editar el archivo. Pero noten que ya sale un mensaje que dice que al cliquear, básicamente, voy a poder editar el archivo, pero desde una bifurcación, no directamente desde este archivo. Voy a hacer clic para ver qué es lo que sucede. Ok. Acabo de hacer clic y lo que leo es un mensaje bien claro que dice, estoy editando un archivo en un proyecto al que no tengo acceso a escribir. Eso es, recuerden, porque estoy logueado con otro usuario y la experiencia que tengo ahora sería exactamente la misma experiencia que ustedes tendrían si ustedes quisieran submetir esta solicitud de fusión. Entonces, GitHub automáticamente ha creado una bifurcación para mí. Lo único que tengo que hacer ahora es simplemente editar el archivo y cambiar las líneas que quiero cambiar. Entonces, voy a ir al final de este archivo, es ahí donde están las líneas, aquí vemos las líneas que deseo cambiar y voy a hacer Control-V para pegar las nuevas líneas. Ahora, abajo, ya tengo prepopulado por GitHub cierta información, un título para un mensaje y unos detalles para ese mensaje. Voy a hacer un mensaje personalizado porque me gusta dar un poco más de explicación sobre qué es la acción que acabo de hacer. Lo que voy a hacer es escribir algo así como agregar vínculos completos. Y aquí abajo voy a escribir una palabra clave que es closes por el inglés de cerrar. Voy a apretar este signo que enseguida me va a dar un menú de opciones de todos los tiquetes que hay abiertos y voy a empezar a escribir el número 57 porque yo recuerdo que ese es el número de etiquete sobre el que estoy trabajando. Entonces, ahora puedo ver que el mensaje el título del etiquete corresponde a la acción que quiero hacer. Voy a presionar Enter para aceptar y con esa palabra clave lo que va a suceder es que cuando esta solicitud de fusión se incorpore a la rama principal del proyecto original este etiquete automáticamente se va a cerrar lo cual ayuda a la persona que mantiene al repositorio a mantener las cosas en orden. Entonces, ahora mi próximo paso es presionar aquí en proponer el cambio de archivos. Veamos qué es lo que sucede ahora. Bien. Ahora se nos presenta una ventana que muestra una información súper importante que es esta información que está aquí. A la derecha de esta flechita vemos que hay una rama que contiene una rama de este proyecto que contiene el cambio que yo acabo de hacer. Ese cambio está en la rama llamada Patch 1 y existe dentro de un repositorio que se llama FGOplot igual que el nombre del repositorio original pero está dentro del usuario FGO.com que es hoy la persona con la que el usuario con el que estoy logueado en este momento. A la izquierda está el lugar hacia donde se dirigen estos cambios. Los cambios viajan de izquierda perdón de derecha a izquierda y vienen desde aquí y estoy proponiendo insertarlos dentro de la rama master del repositorio FGOplot con el mismo nombre pero en el usuario Forest Geo que es la organización para la que yo trabajo. Entonces al hacer el próximo paso todo esto luce fantástico el próximo paso es hacer presión aquí en crear la solicitud de fusión. Podemos chequear que el mensaje sea satisfactorio estoy conforme con lo que veo y hago presión nuevamente en crear solicitud de fusión. Y ya está. Ahora este usuario no tiene mucho más que hacer y voy a volver a la ventana principal donde experimento lo que vería yo como mantenedor de este paquete. Fíjense lo que va a pasar cuando yo refresque esta página y presten atención a esta solapa de aquí. Acá dice solicitud de fusión cantidad cero pero cuando yo refresque este número aumenta e incrementa a uno. ¿Por qué? Bueno, si vamos a esa solapa lo vamos a ver. Porque el usuario FGO.com ha sometido una solicitud de fusión. Tan solo eso es así de simple. Con estas herramientas ustedes pueden ya mismo ir a GitHub y empezar a buscar tareas para someter solicitudes de fusión y convertirse en colaboradores y colaboradores activos de la comunidad de código abierto. Permítame volver a la presentación. Entonces lo que acabamos de hacer es en un camino corto que requiere únicamente GitHub hicimos automáticamente una bifurcación eso lo hizo GitHub por nosotros. Voy a introducir alguna terminología también. Esa bifurcación simplemente lo que hace es copiar un repositorio de ellas o ellos un repositorio de alguien más alguien que no somos nosotros y que por convención lo llamamos upstream o río arriba ese repositorio creamos una copia idéntica pero bajo nuestro propio usuario. En el caso del ejemplo que mostré el usuario era FGO.com ese repositorio que copiamos que está bajo nuestro propio usuario normalmente lo denominamos como origin como fuente. Lamentablemente yo entiendo que para las que no están y no están los y las que no están acostumbrados a esta terminología pueden ser cosas que no tienen mucho sentido y lo es también para mí. Pero lamentablemente la convención está tan 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 arraigada que es más difícil luchar contra ella que seguir con ella. Entonces para adherir a la convención denominamos upstream aquel repositorio original y origin el repositorio que copiamos de un repositorio original sobre el cual tenemos poder describir. Entonces automáticamente GitHub hizo una bifurcación. Nosotros luego trabajamos en el tiquete al editar el archivo README y luego seguimos los pasos para solicitar fusión de nuestros cambios. En ese momento lo que hicimos fue desde nuestro repositorio los cambios viajaron hacia la izquierda hacia el repositorio original o upstream que manejan ellas o ellos. Bien. Con eso terminamos la primer la primera forma la forma más corta de asometer una solicitud de fusión. Si ustedes quieren practicar yo tengo siete etiquetes abiertos que necesitan hacer exactamente el mismo cambio. Pueden entonces seguir los pasos que muestro en esta presentación buscar pueden hacer clic en este vínculo y dirigirse a los tiquetes y resolver si quieren uno a uno y someter las solicitudes de fusión. Yo con gusto las voy a ir incorporando y cada uno de esos cambios será incorporado a la próxima sumisión a CRAN de cada uno de los paquetes. Bien. Ahora la próxima mitad de esta presentación va a requerir entender el concepto de comí. Entonces voy a compartir con ustedes cuál es mi forma de entender qué es un comí. Les cuento que en mi vida pasada yo era fotógrafo entonces muchas de las metáforas muchos de los modelos mentales que yo creo para entender el mundo a mi alrededor vienen de la fotografía. Entonces como yo veo un comí me imagino como una fotografía de una parte específica de mi estudio fotográfico. Mi proyecto en RStudio vendría a ser algo así como mi estudio entendiendo como estudio todo lo que ustedes ven en esta imagen. Por ejemplo el lavavajilla forma parte de mi estudio la jirafa forma parte de mi estudio todo eso existe en mi proyecto pero el comí se está enfocando en una escena en particular en esta escena en especial estamos viendo una familia con dos niños una madre y un padre esa es la escena que estoy poniendo en el marco de el próximo comí y cuando tome la fotografía habré capturado un punto en la historia de mi proyecto que tiene un significado para mí en vez de estar tomando fotos constantemente lo que hago es elijo el momento indicado para tomar esa fotografía y eso es un comí ahora bien Git es una cámara fotográfica súper especial cuando tome una segunda fotografía Git no va a tomarse el trabajo de imitar toda la fotografía exactamente como está sino que va a fijarse solamente qué es lo diferente entre la primera y la segunda fotografía y registrará sólo lo que ha cambiado no todo lo demás supongamos hagamos de cuenta que tomo esta fotografía y muy poco después quiero tomar una segunda fotografía y lo único que ha cambiado es que el padre de esta fotografía ha sonreído entonces si yo comparo la primera imagen que veo con la segunda imagen lo único que cambió en la segunda es la sonrisa entonces Git en vez de tomar una imagen completa de la segunda fotografía sólo lo que va a hacer es registrar la sonrisa todo lo demás lo deja igual entonces en este modelo más sofisticado de fotografía de Git en realidad Git lo que hace es tomar una primera fotografía y luego superponer una transparencia en la que todo es transparente excepto lo que ha cambiado que esa es una imagen opaca que se superpone con la anterior bien basta de conceptos y de charlas veamos cómo esto funciona en la práctica permítame agrandar un poco la pantalla y les voy a mostrar cómo ocurre esta metáfora dentro de su ambiente de RStudio empecemos con mostrarles cómo luciría mi proyecto antes de ningún cambio está todo bastante blanco ¿verdad? arriba a la derecha tenemos la solapa de Git no vemos nada aquí vemos todo blanquito y estamos en condiciones de empezar a hacer algún cambio por ejemplo supongo que sé que yo soy el fotógrafo de la imagen anterior estoy en mi estudio y todavía no tengo ningún cliente pero de repente toca en el timbre y entra una persona voy a hacer un cambio aquí abro un archivo que se llama mamá.r ¿qué significa en la metáfora que estoy haciendo con el estudio fotográfico? bueno significaría que la madre de la familia es la primera en pasar la puerta y en entrar a mi estudio fotográfico todavía no está en la escena está solamente al lado de la puerta y entrando a mi estudio y en mi cabeza yo me pregunto ¿será la madre a quien tengo que tomarle una fotografía? y es por eso que tengo un signo de interrogación aquí en mi consola en mi solapa de Git luego entra uno de los niños Sasha se abre un archivo más aquí aparece ese archivo en mi solapa de archivos el archivo también lo puedo ver aquí en la parte de código y Git también lo reconoce sin embargo no está todavía en mecena está solamente al lado de la puerta adentro del estudio y yo también me pregunto ¿será una fotografía de la madre? ¿será una fotografía del niño o será una fotografía de ambos juntos? aún no lo sé y sigo en el mismo esquema se agrega Michelle y se agrega el padre recién cuando llega toda la familia yo me doy cuenta que en realidad lo que la familia quiere es una foto familiar una foto de todos juntos entonces recién ahí los hago pasar al estudio al fondo infinito blanco y los pongo en la escena ahora al seleccionar estos archivos en RStudio y al hacer clic en un casillero todos los casilleros se cliquean automáticamente y ese signo de interrogación pasa a ser ahora una A el A viene de agregar agrego a todos los miembros de la familia en la escena que va a ver el próximo commit están todos en la escena todos tienen una A y ya estoy en condiciones de hacer clic en el botón de commit pero antes tengo que escribir un mensaje refiriéndome a la acción que toma este commit y ese mensaje en este caso por ejemplo decidí que sea tomar la primera foto de toda la familia y hago commit ¿qué pasa cuando uno toma una fotografía digital en una cámara hoy por hoy? bueno enseguida recibe cierto feedback en la parte de atrás de la cámara veo la imagen de la foto que tomé bueno lo mismo pasa con RStudio cuando yo termino de hacer el commit recibo un feedback recibo un mensaje que me indica todas las cosas que cambiaron y que Git está llevando un control ahora bien ¿cuál sería la analogía a un cambio respecto de la primera fotografía? bueno como habíamos dicho al principio supongamos que lo único que cambia en mi segunda fotografía es que el padre sonríe para mostrar ese ejemplo aquí hago lo siguiente en el archivo llamado papá.r escribo sonreír en la analogía de la fotografía imaginemos que toda la escena sigue exactamente igual solo que el padre decidió sonreír entonces el archivo papá.r en la consola de Git aparece con la M de modificado es el único cambio la única modificación respecto de la primera fotografía entonces ahora hago un clic en este casillero para agregarlo a la escena de la segunda fotografía y luego hago clic en commit escribo un nuevo mensaje por ejemplo lograr que papá sonría y como resultado de eso Git me devuelve un mensaje al igual que me devolvería la cámara una imagen de lo que acabo de fotografiar con eso se termina mi forma de entender que es un commit el próximo paso es necesario cuando tenemos que hacer un commit un poco más complejo de lo que mostré en el primer ejemplo voy a mostrar lo mismo que hice en el primer caso pero ahora por una vía más larga esta vía incluye no solamente el repositorio que llamamos upstream aquí mostrado en amarillo que es el repositorio original recuerdan del cual vienen los cambios originales y además requiere también que hagamos una bifurcación a nuestra propia copia bajo nuestro usuario que denominamos origin pero además en este ciclo vamos también a generar una copia local en nuestra computadora dentro de reestudio de esa manera vamos a tener una estructura más compleja pero también nos va a permitir trabajar de forma más cómoda para cambios más complicados en el ejemplo que voy a mostrar esta estructura sería quizás demasiado y quizás no se tomarían la molestia de armar toda esta infraestructura pero si ustedes quieren practicar son muy bienvenidos a hacerlo de esta manera les voy a mostrar bien entonces ¿cómo sería? vayamos a el repositorio original el primer paso es hacer una bifurcación al repositorio mío el que está bajo mi propio usuario entonces eso lo hago haciendo clic aquí arriba a la derecha en el botón de fork que significa bifurcar probablemente ustedes tengan un solo usuario yo tengo varios pero voy a elegir Mauro Lepore que es el usuario que más comúnmente manejo en este momento Git está siendo internamente dentro de GitHub está siendo un clon del repositorio original pero esta vez fíjense que ahora está dentro de mi usuario el nombre del repositorio no ha cambiado sigue siendo el mismo pero el nombre del usuario sí ha cambiado y además noten que hay un pequeño vínculo aquí abajo que si ustedes hacen clic sobre él inmediatamente se dirigen al repositorio original es simplemente un atajo para moverse de uno a otro rápidamente volvemos a mi copia del repositorio original aquella que denominamos Origin ahora el próximo paso es copiar la dirección remota de este repositorio para dársela a RStudio ¿cómo hacemos eso? vamos a este botón verde GitHub se especializa en botones verdes llamativos y hacemos clic en este botón o seleccionamos todo este texto y podemos seleccionar copiar yo normalmente hago clic aquí simplemente con esa dirección copiada en nuestro portapapeles el próximo paso es ir a una instancia de RStudio abierta cualquiera sea no importa ahora estoy en mi computadora estoy en una instancia de RStudio y voy a ir arriba a la derecha a este botón que me permite manejar todo lo que tiene que ver con proyectos en particular la primera opción es nuevo proyecto hago clic ahí y tengo una opción que dice control de versiones esa es la opción que nosotros necesitamos tengan cuidado de no elegir esta otra porque muchas veces terminamos ahí por defecto la opción que queremos es control de versiones y una vez que hacemos clic ahí tenemos la opción de Git eso quizás ayuda a nuestra memoria entonces hacemos clic ahí lo que queda por hacer es simplemente pegar la dirección que copiamos de GitHub lo voy a hacer ahí y a veces tarda un poco pero este este campo es muy probable que sea autopopule la otra opción que tenemos es hacer clic aquí usaste un link de SSH y no HTTPS no se va a poder autopopular ah por eso es ok es por eso según que esa es una buena una buena observación gracias Franz aquí en en GitHub tienen la opción de elegir este vínculo que corresponde a SSH o haciendo clic aquí cambian a la opción HTTPS yo uso la de SSH y si ustedes todavía no saben de qué se trata no deberían preocuparse pueden usar cualquiera que les funcione por el momento más adelante quizás elijan una u otra según su gusto en este caso voy a usar la configuración de SSH y voy a hacer clic aquí elijo el lugar donde quiero que esto se guarde estoy contento con la ubicación y hago clic en crear proyecto esto toma un tiempito lo que está sucediendo ahora es lo mismo que pasó antes en GitHub ahora está pasando desde GitHub hacia mi ordenador lo que está pasando es haciendo un clon de el repositorio remoto llamado Origin a mi computadora además cerró la sesión que estaba usando anteriormente y abrió una nueva sesión y ahora lo que vemos arriba a la derecha es el proyecto el nombre de proyecto con el que estamos trabajando incluye un montón de archivos pero en particular para resolver este etiquete solamente me interesa trabajar en el archivo readme.rmd y vamos a ir al final de ese archivo y modificar nuevamente el texto que modificamos anteriormente pero antes de hacer este cambio voy a hacer algo importante que es crear una nueva rama ¿cómo lo hago? permítame hacerlo nuevamente porque quizás fue muy rápido haciendo clic al lado del nombre master esto es me da menú de opciones para seleccionar ramas hago clic en este ícono que me permite crear una nueva rama y elijo un nombre que sea indicativo algo que ayude a los a los mantenedores y mantenedoras de este paquete a entender qué es lo que voy a hacer entonces algo que incluye el número 57 que es el nombre del etiquete sobre el que estoy trabajando y quizás elija por ejemplo empezar con la letra T por etiquete estas convenciones cambian de grupo a grupo y siempre es bueno intentar ver cuál convención cada grupo está manejando y en particular yo trato de explicar brevemente qué es lo que quiero hacer con el nombre de esta rama por ejemplo agregar url completo esto no es necesario en forma fundamental porque el número de etiquetes es suficiente para que el mantenedor o mantenedora vaya a ese etiquete y lea de qué se trata pero si puedo hacer una explicación más rápida en el nombre de la rama mejor porque le ahorro al mantenedor o la mantenedora el trabajo de ir y buscar cuál es la idea detrás de ese etiquete ahora hago clic aquí en crear la rama y noten que hay algunas opciones ya pre elegidas por ejemplo que esta rama está sincronizada o se va a sincronizar cuando haga clic en crear se va a sincronizar con el repositorio remoto llamado origin recuerdan esa convención esto ya viene por defecto entonces es por eso que es importante aprender la convención y este casillero que dice sincronizar me permite que no tenga que hacer nada especial para poder empujar cambios una vez que los haya hecho hago clic en crear y ya está fíjense como el nombre que antes decía master ahora dice T57 agregar URL completa entonces ahora sí estoy en condiciones de cambiar este archivo para no tomarme el trabajo de escribir las direcciones a mano voy a ir a el tiquete original que está por aquí vamos a ir a tiquetes seleccionamos aquí y elijo el texto que quiero copiar RStudio comando comando V o control V en Windows bien presten atención a la solapa de Git por el momento no veo nada a pesar de que hice el cambio ¿por qué no veo nada? porque todavía el archivo está sin salvar pero cuando haga clic aquí en salvar van a notar como el archivo readme.rmd aparece como modificado hagamos eso 1, 2, 3 ahí está ahora este archivo ha sido modificado ¿de qué manera? veamos la diferencia en rojo está como era el archivo antes y en verde está como es el archivo ahora este archivo ha sido modificado y Git detectó esa diferencia si yo quiero agregarlo a la escena del siguiente commit lo que tengo que recordar hacer es hacer clic aquí en este casillero y luego escribir un mensaje indicativo por ejemplo agregar urls completos y voy a escribir la palabra clave closes 57 para que cuando esta solicitud de fusión sea incluida en la rama central automáticamente el tiquete se cierre sin que los sin que los mantenedores o mantenedoras tenga que hacer nada especial hago clic en commit y ya está ahora estoy en condiciones de empujar estos cambios que existen localmente en mi proyecto en mi computadora empujarlos hacia GitHub ¿cómo hacemos eso? con el botón verde de la flecha hacia arriba de push bien queremos confirmar seguramente si el cambio ha ocurrido entonces vayamos a GitHub para ver y confirmarlo aquí tengo un atajo en vez de buscar la dirección en mi navegador puedo hacer clic aquí en la ventanita de Git y elegir ver readme.rmd on GitHub y aquí estamos prestemos atención aquí estamos en la rama indicada hay varias pero la rama en la que tiene el cambio es esta vayamos hacia abajo y confirmemos que efectivamente el cambio que yo hice se manifiesta también en GitHub perfecto entonces ahora lo único que resta es hacer una solicitud de fusión ¿cómo hacemos eso en el camino largo? bueno vayamos al repositorio original al repositorio upstream inmediatamente notamos algo distinto acá vemos una ventana amarilla que dice Mauro Lepore T57 agregar URL completo un minuto atrás y me permite comparar y hacer una solicitud de fusión ese es el botón verde que queremos apretar hacemos clic ahí y se nos presenta la misma ventana que habíamos visto antes los cambios están hechos en esta rama a la derecha T57 agregar URL completo del repositorio FGO plot contenidos dentro del usuario Mauro Lepore y quiero que esos cambios o estoy proponiendo que esos cambios se fusionen con la rama master del proyecto FGO plot pero en el usuario Forest Geo que es la organización que engloba que contiene y que maneja este paquete fantástico lo último que resta hacer es confirmar que el mensaje es satisfactorio yo prefiero poner esta palabra clave aquí dentro del área de mensajes de comentarios y luego hacemos clic en crear pull request crear solicitud de fusión y ya está ahora en este mismo repositorio puedo ver que ya hay dos solicitudes de fusión una creada por el usuario FGO.com y otra la que acabo de hacer por el usuario Mauro Lepore la primera la de aquí abajo ha sido creada por el camino largo y la que acabamos de hacer por el camino corto pero ambas contienen la misma cosa con eso ya podemos celebrar hemos triunfado ahora somos capaces de someter solicitudes de fusión y ser colaboradores y colaboradoras activas de la comunidad de código abierto con eso termino la parte formal de la demostración de esta presentación los invito a hacer preguntas y si queda algún tiempo podríamos caminar sobre el apéndice mostrando qué cositas tenemos pero es probable que usemos el resto del tiempo solo para responder preguntas entonces si ese es el caso los invito a que en su propio tiempo ustedes mismos recorran el apéndice viendo qué material aquí preparé para ustedes que les pueda llegar a ser útil en su trabajo común con Git y con GitHub muy bien Franz te doy el control para el resto de la charla Mauro primero muchísimas gracias disfruté muchísimo de tu de tu explicación de Git estuvo a mí me pareció fenomenal espero que todos los demás también abro abro la sala para preguntas quién tiene preguntas para Mauro a ver Gabo dale sácate del mute y haz la pregunta hola muchas gracias por la charla está súper interesante la forma como explicas también es muy muy interesante creo que tu pasado fotográfico es la clave pues Mauro tengo una pregunta actualmente estoy en un proyecto con con mis dos estudiantes de pregrado y la idea es es que ellos empiecen a trabajar sobre un una aplicación que desarrollé hace mucho tiempo una actualización de la aplicación ellos no tienen tanta experiencia con Git y pues bueno yo estoy trabajando más en GitLab que en GitCub entonces ellos no tienen tanta experiencia con Git pero si tienen experiencia mucha experiencia programando entonces me gustaría que ellos ellos puedan contribuir en este proyecto pero temo que que no sé cuál es el buen camino para que ellos puedan editar archivos y bueno a empezar a hacer sus aportes creo que yo había primero optado por la por porque ellos hagan su propia rama cada uno su propia rama pero no sé si es conveniente de que ellos hagan una rama de trabajo cada uno por separado o o se crean más bien ramas por actividades específicas ¿qué opinas? bueno muchísimas gracias la pregunta es es digamos una pregunta que todos los proyectos creo que se hacen ¿cuál es el mejor flujo de trabajo? para eso yo GitHub Flow hay variabilidad entre un grupo y otro respecto de cuál es la forma más eficiente para ese grupo para trabajar de lo que estuve leyendo el flujo de trabajo que me parece más simple y más recomendable quizás para un grupo que está iniciándose en GitHub es el flujo que se llama GitHub Flow a no ser confundido con Git Flow aquí en esta dirección si tú haces si googleas y escribes en Google GitHub Flow probablemente termines apareciendo aquí en GitHub Guides y te explica muy gráficamente cuál es el patrón y en resumidas cuentas es lo que vos creo que a veces ya sugeriste en tu explicación básicamente hay una rama central en el repositorio upstream que se llama master que contiene la verdad es la última fuente de la realidad y de la verdad cada participante genera una bifurcación en su propio origin hace una modificación en una rama que está dedicada a un feature específico y feature no es ni más ni menos que un tiquete o sea lo que mostramos aquí es completamente relevante a tu inquietud yo la recomiendo fundamentalmente en un comienzo pero más allá del comienzo hay grupos enteros como por ejemplo el grupo más productivo en R hoy por hoy es el grupo de Tidyverse y ellos usan GitFlow ellos hacen una bifurcación cada uno trabaja en un tiquete específico una rama específica y someten una solicitud de fusión hacia master en upstream hay alguna pregunta que es digamos es mi explicación lo suficientemente clara o hay alguna pregunta respecto de mi respuesta no si está súper clara entonces creo que ese es el camino también que puedo seguir gracias por favor muchas gracias quien quien más quien tiene otra pregunta para Mauro Eugenio dale ya funciona mi micrófono perfectamente perfecto no Mauro primero que nada muchas gracias excelente que bueno que Fran se está grabando porque definitivamente la voy a a volver a mirar la charla básicamente la pregunta que tengo yo es qué diferencias hay entre GitHub y GitLab porque realmente soy neófito en esto soy bastante nuevo pero qué diferencias ves vos o son más las similitudes que hay entre los dos servicios que las diferencias no sé cómo lo enfocarías perfecto muchísimas gracias por esa pregunta porque Gabo mencionó GitLab y creo que esto aclara da un poco de luz a su pregunta mucha gente no conoce que hay varias plataformas GitHub es una plataforma muy popular y por lo tanto es como en las redes sociales una red social es solo útil si hay otra gente en la misma red social pero eso no significa que sea la única ni la mejor para todas las situaciones hay algunos o sea en GitLab GitHub Bitbucket cada una de ellas son alternativas todas de fondo usan Git como motor así que la fuerza el poder que ellas tienen es idéntico las cosas que tú puedes hacer son las mismas simplemente cambia un poco la interfase en general yo recomiendo usar la herramienta que sea más común en la subcomunidad de desarrolladores en la que vos estés integrado de esa forma vas a tener vas a tener que explicar menos detalles de la plataforma que vos elijas porque casi todo el mundo ya la va a conocer en particular resalto que hay plataformas personalizadas como por ejemplo la que usa Expantia para trabajar con sus clientes que tiene el mismo poder que todas las demás herramientas pero ha sido personalizada para responder específicamente a las necesidades del mercado de cada uno de sus clientes entonces con esto y resumiendo la elección es tuya el poder de todas es igual la interfase es un poco distinta y recomiendo que uses aquella que más se use en tu subcomunidad perfecto muchas gracias gracias a ti Eugenio por la pregunta ¿quién más? aprovechen porque así de bien pocos lo explican hola ¿qué tal Mauro? quería hacerte una consulta es muy poco lo que sé de Git lo hago un poco intuitivamente he hecho algunas cosas en GitHub pero la duda que siempre tengo el temor que siempre tengo es ¿qué puedo romper? ¿en qué me tengo que cuidar? Perfecto mira si hubiera pensado inteligentemente en contratar a alguien para que haga una pregunta sería esa pregunta la que elegiría muchísimas gracias una recordándola primero estoy súper feliz que tenemos que tenemos a ti como representante de género femenino no he visto la lista de participantes espero que haya más del mismo género aquí pero la comunidad en la que yo estoy involucrado el rol de género femenino ha sido fundamental en el desarrollo de R R como comunidad es más importante que R como lengua de programación y el rol del grupo de Art Ladies ha sido increíble en promover que esa lengua sea amigable gracias por estar acá ahora respondiendo a tu pregunta gracias a vos gracias a Git es muy 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 difícil romper algo una persona con bastante conocimiento de Git puede salir casi 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 de cualquier apuro en tanto y en cuanto estés en Git estás trabajando en forma segura si entiendo que es intimidante yo la primera vez que me expuse a Git fue un año antes de la primera vez que realmente lo empecé a usar no entendía cómo funcionaba no entendía por qué agregaría valor a mi trabajo y me llevó un tiempo darme cuenta que es una herramienta que necesitaba y que me iba a ayudar a ser más productivo recomiendo que le pongas un poco de 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 tesón de esfuerzo porque todos experimentamos todos 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 no hay una sola persona que no haya experimentado esa curva tan empinada de aprendizaje al comienzo pero te garantizo que luego que pasas de ahí todo es luego cuesta abajo y finalmente respondiendo a qué romper o no romper habiendo dicho que es casi imposible romper cosas es cierto que reconozco que hay gente que quizás no sea tan amigable como la comunidad de R en general también dentro de la comunidad de R no todos son tan amigables entonces es cierto que uno se siente intimidado en contribuir a un espacio teniendo que quizás lo que uno hace no sea bienvenido es por eso que di como un ejemplo tiquetes que yo mismo tengo abiertos y tiquetes en los que estoy recibiendo solicitudes de fusión no porque necesite ahorrarme el tiempo de hacerlo me va a llevar muy poco tiempo hacerlo pero sino porque es una excelente forma de practicar son tiquetes que se resuelven si quieres dentro de GitHub solamente y si prefieres practicar el flujo de trabajo más largo lo puedes traer a RStudio y practicar desde ahí entonces como en cualquier otra plataforma y cualquier otra lengua la única forma de convertirse en fluido o fluida es haciéndolo recomiendo que elijas uno de esos siete tiquetes no importa si alguien ya lo resolvió y hagas una solicitud de fusión y luego seguimos desde ahí una vez que estás en GitHub una persona con un poco de experiencia te puede inducir te puede ayudar pero si nunca llegas ahí no hay un vehículo de comunicación y un vehículo de aprendizaje muy bueno muchas gracias Mauro tenemos en el chat una pregunta de Mayer que dice que pregunta ¿qué es mejor iniciar el proyecto en GitHub o iniciarlo desde RStudio y después subirlo a GitHub? Él ha tenido problemas cuando lo inicia en RStudio excelente pregunta muchísimas gracias estoy encantado con las preguntas que han hecho la recomendación digamos si bien una vez que las cosas están conectadas funcionan perfectamente bien es cierto que tal como están las herramientas al día de hoy es mucho más fácil iniciar un repositorio en RStudio perdón iniciar un repositorio en GitHub y luego clonarlo localmente que el camino inverso para mostrar un poco de qué se trata voy a abrir mi propio mi propia cuenta de usuario voy a crear un nuevo repositorio y vamos a escribir aquí ABCDE nuevamente un nombre de un repositorio inventado y solo para demostrar cuán intimidante puede ser si empezamos desde RStudio voy a no chequear esta opción vamos a chequearla primero no mejor no vamos a no chequear esta opción de iniciar con RIT si tú no eliges esta opción cuando haces clic en crear repositorio te vas a encontrar con un montón de instrucciones que son un poco intimidantes de leer pero dan la respuesta a tu pregunta si es que has creado inicialmente tu proyecto en RStudio y te encuentras en esta situación y que no sabes cómo integrarlo con GitHub entonces si esa es tu situación si tú estás en RStudio creaste un proyecto y ahora lo quieres agregar a GitHub la respuesta es la que acabo de mostrar tú creas el proyecto en GitHub y lo inicias sin un archivo de Readme y se te va a presentar este texto tenés que tener un poco de coraje para leerlo y vas a reconocer que lo que tú quieres hacer está aquí empujar un repositorio existente desde la línea de comandos entonces lo que tú harías es copiar esto ¿sí? y lo llevas a tu instancia de RStudio eso es lo que tienes que poner en la línea de comandos para generar un vínculo entre este proyecto y RStudio vamos a demostrarlo entonces voy a estar en RStudio supongamos que voy a hacer un nuevo proyecto control de versión voy a hacer un nuevo proyecto a ver creo que tendría que hacer un nuevo proyecto llamado con el mismo nombre ABCDE ese era el nombre del proyecto sí ABCDE pero no lo voy a iniciar bueno sí voy a iniciarlo con GitRepository o sea lo que estoy haciendo acá es localmente en RStudio estoy creando un proyecto con exactamente el mismo nombre esto hubiera venido en tu escenario primero elijo una ubicación y estarías haciendo una inicialización de repositorio con Git que esto lo puedes hacer desde la línea de comando pero si haces clic en este casillero ya lo tienes inicializado hacemos clic en crear el proyecto y el proyecto ahora aquí está bien funciona digamos que agregamos un archivo readme.rmd vamos a llamarlo nada vamos a salvarlo y vamos a llamarlo readme 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 lo salvamos aquí mismo debería aparecer por aquí ahí está y ahora aquí debería encontrar un montón de archivos que no han sido todavía cometidos entonces volví permítame volver a la metáfora estos archivos vamos de a poquito paso a paso estos archivos estaban con con signos de interrogación porque aquí todavía no sabía de ellos estaban en mi estudio pero no estaban en mi escena los hago aparecer en mi escena haciendo clic aquí ahora todos están con un A como agregados a mi escena están en el estudio fotográfico la cámara está lista para disparar disparemos hacemos clic aquí en commit y escribimos digamos que inicializar y agregar bien ahora ya esta área de git está limpia pero fíjense que no tenemos ningún botón agregado de push y de pull ¿verdad? eso me impide empujar si yo quisiera saber si tengo algún remoto conectado podría ser git remote b por visualizar remotos y no veo nada entonces aquí es donde tengo que pegar el texto que les mostré antes yo hago un archivo solamente para contener el texto que pegué esta es la primera línea que tendría que pegar ¿verdad? una forma fácil un truquito es hacer bash o sea un archivo cualquiera pero con la extensión sh sh se transforma en un archivo de terminal entonces con esto puedo seleccionar el archivo y ahora simplemente con shift y enter perdón con ups vamos a deshacer lo que acabo de hacer volvemos aquí porque no pude estoy en una computadora que no es la mía y estoy con problemas de teclado vamos a pegarlo a mano caramba vamos a correr el script directamente bueno si no funciona esto vamos a tener que ir a mano básicamente lo que tengo que hacer es copiar el texto que había copiado de GitHub git remote add origin en este caso git github punto com dos puntos mauro lepore abcde punto git ah ok pues se ve que ya lo había hecho git remote b ok ya había hecho se ve que en una de esas veces que corrí el archivo evidentemente había generado el remoto eso significa que ahora podría hacer un push pero para poder hacer este push tengo que primero decir que lo vincule a un upstream es por eso que tengo esto aquí upstream origin master esto me dice que ya el archivo está todo eh sincronizado y podemos ver este archivo en GitHub a ver si si refrescamos esto ya deberíamos o sea al haber generado este vínculo con el comando menos u ya tenemos el botón de push disponible entonces ahora cada vez que hago puedo hacer pull y push directamente desde aquí y si vamos a GitHub y reflejamos esta página ahora debería ver el archivo README en vez de ver la nada que tenía les pido disculpas que fue muy rebuscado y al final quizás terminé oscureciendo más de lo que aclaré pero bueno lamento la complicación que fue improvisado pero aclaré algo o hay algo que pueda aclarar antes de terminar que me estoy pasando un poco de tiempo ahora en el chat dice Mayer excelente que ya entendí donde está ya entendió donde está el truco y creo que para todos este es de los es claramente es más sencillo hacerlo primero inicializarlo en GitHub pero cuando eso se te pasó esta es una excelente solución de hecho los problemas que yo estuve enfrentándose una demostración de por qué siempre vale la pena primero empezar por GitHub y luego venir a RStudio porque si yo que tengo un montón de experiencia en esto me trabo imagínense si ustedes están iniciando otro truquito si ustedes quieren también pueden hacer lo mismo desde la misma ventana de las ramas si ustedes cliquean en rama crear nueva rama aquí tienen la opción de agregar un remoto también o sea que el texto que copian de GitHub lo pueden agregar acá pero nada los salva de saber cuál es el texto que tienen que pegar y saber encontrarlo recordando no va a hacer clic en el casillero de RIT Mauro con eso cerramos la sesión otra vez muchísimas gracias fue fenomenal verte explicar esto y pronto pondremos la grabación recuerden todos que estos webinarios de Dataratam los hacemos cada último jueves del mes y esperamos verlos todos otra vez en la siguiente edición muchísimas gracias muy buena noche chao hasta luego gracias gracias